Muy contentos, hoy estuvimos lanzando nuestro portafolio de tarjetas de débito y crédito. La tarjeta ahora transparente que representa nuestros valores, la transparencia con la que queremos llegar al cliente. En tarjetas de crédito también tenemos varias innovaciones, nuevas gamas de colores, nuevas categorías en el producto. Tiene cosas muy novedosas, como por ejemplo esta orilla para acá, que es para no videntes y para facilitar el uso de la tarjeta. Todas nuestras tarjetas débito y crédito con tecnología contactless. Con esta tecnología ya el cliente solamente la coloca sobre el POS y ya automáticamente hace el POS la lectura de la compra. Nuestras tarjetas tienen el precio más barato del mercado, tienen el mejor programa de beneficios del mercado, así que los invitamos a que de verdad utilicen los productos de Bantra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!